El Servicio Nacional de Empleo en Oaxaca inició el Mecanismo de Movilidad Laboral Externa 2017 para la contratación de jornaleros sembradores de tomate en Estados Unidos. Hoy estamos arrancando el primer evento de movilidad laboral externa. En esta ocasión es el acuerdo con el país de Estados Unidos en coordinación con nuestro país a través del Servicio Nacional de Empleo y la intención es coordinar que las personas puedan acceder a un empleo legal y temporal en Estados Unidos con todos sus gastos pagados, vivienda, pasajes, luz, todos los servicios. La coordinadora del Servicio Nacional de Empleo, Grisel Valencia, explicó que este mecanismo permite a los jornaleros agrícolas de la capital trabajar de manera temporal en el extranjero de forma legal y segura. Nosotros solamente hacemos la selección, vienen los reclutadores directamente de la compañía y ellos son los que realizan las entrevistas y son los que seleccionan al personal. La contratación depende directamente de ellos. Fueron requeridos 60 candidatos que no hubieran estado en el país americano de una forma legal o ilegal, con una edad de 23 a 40 años y con experiencia de cultivo a cielo abierto. El primero y el más importante es que nunca hayan estado en Estados Unidos, de ninguna forma, ni legal ni legal. El segundo requisito, que tengan conocimientos en el corte de tomate, que estén dispuestos a trabajar, que cumplan con la documentación que se les requiere. Puntualizó que la contratación se llevará a cabo por parte de la empresa Litman Produce, ubicada en Miami, Florida. También agradecemos que la empresa de Litman nos abra las puertas con 60 espacios para las personas, para los jornaleros, sobre todo que se van para allá, al corte de tomate específicamente, que vienen de las diferentes ocho regiones del estado. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Lucía Montes.